Pónganse para la foto Siempre, siempre Se la tomo Ven, dile al macho ¿Qué? Ah, se la tomo Ah, ahorita No, tú ponte aquí atrás No, no, me pongo la foto yo Ven No brinques Pónganse para la foto A ver, sonrían Sonrían Luisa, el cubrebocas ¡Quítatelo! ¡Quítate el tuyo, mami! ¡Ay, de veras! ¡Ahí está! ¿Te pareces a cepillín, Luisa? ¡Quítatelo! ¡Quítatelo bien, Luisa! ¿Y eso? ¿Sonrían otra vez? ¡No, nada! ¡Pinche, Luisa! ¡Ay, que tiene una hueva armada! ¡Ay, amiga! ¡No, no, no! ¡Nomás! Poquito sonrían, amiga ¡Ya, quítalo! ¡No! ¡Vean dónde estamos, muchachos! ¡Vean! ¡Ya es de noche! ¡Segundo! ¡Y yo qué soy! ¿Cuándo? Le está hablando al tóxico ¡Sí! ¡Ay, mi amor!